Quiero jugar uno como asesino Bueno Ya que peces Entramos al morenazo de fuego Este tipo es bueno Para pelear, ¿no? Soy malísimo Ya me di cuenta que soy malo para este juego He estado jugando varias partidas y además no doy una como survivor Necesito mucha práctica Nuestra arma favorita No es navajita, es cosas para borrar al killer No hay este Trampa Mapa buena En la otra casa nadie ha entrado Spray Radio Nada más Bueno, aquí hubo mucho cajón Si alguien sabe si influye la suerte en lo que traen los cajones Sería genial si me lo dijeran O si ya están pre-cargados en el mapa All right, guys, what we need is keys and a battery I mean keys and gas And we're good to go Blue car Es quien sabe qué carro será Necesitamos armarnos para poder ayudar A escapar Aquí tenemos mapa Aquí tenemos mapa Aquí tenemos walkie Aquí tenemos mapa Aquí tenemos la radio Y vámonos Y vámonos Wow, no tenemos nada más ¿En serio? Vamos a este lado Acabo de tono aquí Vámonos Bueno, chicos, tengo dos cajones ¿Qué? ¿No quieres venir? Pues lleguele a la burger Ok, vamos al carro ¿Qué es lo que nos importa? Pero no debe estar aquí la escopeta El Jason y sus luces Oh, mira nada más Pues me la llevo No hay batería, no hay gasolina Este es el carro Puff, el fuego Does anyone have a fucking mic Can anyone say anything Shut up Yeah, hello Shut up Ok, I'll shut up No, no I say hello What do we need? Look at this team Look at this team For the troll Thanks ¿Tienes las claves? ¿Tienes las claves? ¡Ahí, lo he conseguido! No, no, no Creo que sí No, no, no No, no, no No, no 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 Vamos No Vamos Let's go Go, go, go Let's go Let's go, mamá ¿Qué? ¡Oh, qué? ¿Qué? Uff, salimos ¿Quién sabe, eh? No la vais a cagar Y choques No No, por aquí no hay We are too far Take it easy Ok, ok, vamos, vamos No, no choques, no choques Porque nos cagamos Se teleportó, ¿a dónde va? ¿Quién sabe? Nice, nice, nice I think we did it Oh, nos vamos a ir, nos vamos Si no me carrera, no salgo Lo oligamos poquitos Bueno, por lo menos sirvió dar con la escopeta Salimos ¿Cuántos quedan? Bastantes Quedan poquitos, yo creo Este tipo que me pegó No puedo creerlo Nada más quedan ellos dos Pero, ¿qué hacen? Bueno, estos nada más están traleando El Jason está igual que ellos no dan una ¿Cómo te la va a dejar caer? Oh, esa está buena Ah, está chida esta ejecución Corre, nena Jason está llegando ¿Qué haces, animal? No, no No, nos escapamos dos A esta chica la hubiéramos podido levantar Pero no sé por qué no se paró El conductor Al final estuvieron dando vueltas Y creo que eran amigos o algo Pero Pues Ya corté esa parte Porque me daba hueva Hemos estado dando vueltas Y Reparando Y el otro Descomponiendo la luz El otro reparando la luz Y así Pero bueno Vamos a ver si podemos jugar otra, ¿no? Venga Higgins Haven Ya que nos toquen un killer Mice Cambié de killer Si se ve que hubiera tocado este killer Si se ve que hubiera tocado este killer Puff Vamos Vamos a ver si aquí está la escopeta Aquí está el carro Puede que haya algo para el coche aquí No, ni escopeta ni nada Está muy culero el respawn, ¿no? Bueno, me tocó muy gacho No hay nada Es que una maldita tabla Uf Que lleva siguiendo a alguien Necesitamos ir Para acá Acá hay algo ¿Ya tan rápido? Ah, se me acabó la estamina Se murió y se fue Bueno Muy bien, chavo Bueno Bueno, murió aquí Así que vamos Seguramente no está luteado Espero Sí Sí, es un dead body Ya Súperalo Vamos a ponerle seguro a una Ahorita encendamos la radio Todavía no Uh Mira nada más Vamos a ver este spawn Bien Bien Bien, abajita ¿Quién va a estar? No Otro Ah, sí, claro Mapa bien Los dos sistemas útiles Ya lo tenemos Aquí no hay teléfono Spray Nada 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 Y nada Aquí se luteó Se luteó No hay nada Vámonos Aquí está abierto Vamos a prender la radio Y nos vamos Bueno es que Prende la radio aquí Es casi casi Decirle que venga Pero Me está reparando No hay nada No hay nada No hay nada O Ok, tenemos mapa Tenemos que ir arriba Oh, se pone en la barca Ah, qué bien, retrasado Seguro están las casas de esta ya ¿Escaparon? Creo que sí No, ¿qué citas? No, voy al lado contrario No vas para acá, papá We need the battery Ok, vamos Creo que la música avisa ¿Crees que la música avisa? ¿Crees que la música avisa? ¿Crees que la música avisa? ¿Dónde estás, maldita batería? Jason, vamos a hacer un acuerdo ¿Crees que el acuerdo? Ok, espero que te matas a todos Si, a nadie más Te dejaste de vivir Ok Oh, mierda, ¿quién es eso? Dios mío, no puedo trabajar No hay nada de batería Bueno, no la vi Debe estar cerca del coche, pienso yo Tres armas aquí ¿Quedamos todos vivos? Tal vez esté de este lado A ver Hasta acá ¿Puedes que esté? No lo escuché No lo escuché Bueno, no lo entendí más bien Ok, Jason está por allá Vamos Education A ver ¡Puedo! 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 A ver ¿Qué время? Ahora salir de aquí ¡Puedo! Vamos ¡Vámonos! ¡No! ¡La maté! ¡La maté! ¡Métete! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Vamos para acá! Aquí hay armas a morir ¡Vámonos! 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 No, no te vas a salir con la tuya Oh, yo tengo un cuchillo Let's go Go, 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 go Vámonos Let's go, nene ¿Para dónde vamos? No puedo ver Oh, no tengo mapa Bien La cagué Oh Pégale, pégale Jarvis No, ya estoy Bueno, mi primera conducción You're so bad Oh, no My God Oh my God No he mató no ¿Se mató a seis? Cuando disparas, también matas al Survivor. Si lo está agarrando del cuello antes de matarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito Jason! Pues nada. Bueno, por lo menos hicimos nivel. Perfecto. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Si quieren seguir viendo más de... Si quieren seguir viendo más de viernes 13, perdón. Déjenme likes, comentarios, lo que quieran, amenazas de muerte. Suscríbanse, apóyame al canal. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.